Hola a todos, muy buenas tardes desde SerenityMarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, viernes 9 de diciembre. Empezamos a grabar a las 5 menos 10 de la tarde. Y a estas horas pues tenemos a las bolsas europeas subiendo moderadamente, pero de manera clara, 0,44% el DAX, 0,50% el IBEX, 0,23% el Eurostox, un día más con una claridad de ideas bastante mayor que Wall Street, que sigue bastante peor, creo, que Europa en los últimos tiempos. Es una cosa bastante clara. Tenemos en divisas al dólar algo débil, pero ha mejorado posiciones, esta mañana estaba mucho peor. Baja solo 0,08% frente al euro, que se mantiene claramente por encima de la media de 200. Y baja 0,41% respecto a la libra, el Bitcoin con pocos cambios, 0,3 hasta 17.169. Y tenemos fuertes bajadas en los bonos europeos. No está tan claro lo que está pasando ahí. Dicen los expertos que puede ser una reacción a la operación que se ha hecho, ¿no? De cancelación anticipada de los teletereos por parte de los bancos. Ya saben que los teletereos son unos instrumentos de financiación para los bancos que le da el Banco Central Europeo, muy bajo interés. Y sería muy largo de explicar, pero podría tener relación con esto. Y también, aparte de por estas operaciones con los teletereos, también hay quien dice que hay gente que se está poniendo la venda antes que la herida, que ha ganado bastante dinero con los bonos europeos en el último tirón que han dado. Y que ante la seriedad de las citas que tenemos la semana que viene, IPC el martes y reuniones de la Reserva Federal y del propio Banco Central Europeo, más vencimiento de derivados, pues prefieren tomar beneficios al final de la semana y no complicarse la vida. El caso es que las bajadas son bastante fuertes. Y están contagiando los bonos americanos, que aún así tampoco bajan mucho, menos 0,26% del bono americano a 10 años. Wall Street está plano, excepto el Russell de pequeñas compañías que baja, pero no es una cosa muy grave, 0,46%. El oro sigue aprovechando la debilidad del dólar para ganar algunas posiciones, 0,36%. Y el petróleo gana 1,12%. Si nos vamos al gráfico del petróleo, hay que irse al gráfico de semanas y observar cómo acabamos de llegar a una zona de soporte bastante importante. Estamos a la altura de la media de 100 en semanas, 71,8. Y si no se parase ahí, además es una zona de soporte bastante natural, como podemos verla por la línea verde, hay mucho soporte ahí, ahí lo ven, más la media de 100. Si no se parara aquí, tendría un agujero hasta la zona de 60, 56, ahí se tirarían de cabeza las compras, porque llegar a la media de 200 en semana, eso son palabras mayores. Pero de momento tenemos mucho soporte ahí, vamos a ver si aguanta. Más 1,09 hasta 72,24. La cesta de materias primas gana 1,14. Ya saben que predomina la cesta del petróleo, tiene mucha dependencia de eso. Y en cuanto a los grandes sectores europeos, pues como podemos comprobar, es una jornada bastante tranquila en Europa, con solo un sector cayendo, precisamente el de petróleo y gas, poca cosa, 0,23. Y el resto están todos al alza, destacando las subidas del sector de industriales, más 1,17%, y el sector de tecnología, que gana 1,01%. Hemos tenido una mañana relativamente tranquila, el mercado no tenía grandes problemas, ayer rebotó Estados Unidos, porque había llegado aquí a la media de 100, y ahí estuvo rebotando. Cuidado, porque el programa de ProRealTime me ha cambiado automáticamente ya al vencimiento siguiente, lo digo por si ven las cifras un poco demasiado altas. Estamos en el vencimiento de marzo, pero el gráfico ya está ajustado, aquí está ajustado el botoncillo, y lo he ajustado al equivalente a como estaba el vencimiento anterior. Así que no se fijen demasiado en las cifras absolutas, y sí en los niveles. El nivel de la media de 100 está ahora entre 1975, hay que darle proyecciones a 350, más o menos. Y arriba, pues como siempre, tenemos la media de 200. Dicen los expertos, Spot Gamma ha insistido mucho, ya saben que es uno de mis expertos cuantitativos favoritos, esta entidad, ha insistido mucho en que los operadores en opciones están tocándose las narices, literalmente, que no tienen el más mínimo interés de entrar en ninguna dirección, en ninguna dirección, y que por lo tanto no van a hacer nada importante hasta que no llegue el martes el dato de IPC. Y a mí me parece que eso es lo más sensato, el mercado no está ni para romper soportes, ni para romper resistencias, salvo que empiece a descontar que el dato va a ser muy bueno o muy malo, pero si no, este es un mercado un poco condenado a estarse quieto, a la espera de acontecimientos. Además, muy importante lo que dijo Goldman ayer, lo vuelvo a repetir porque lo he comentado en el vídeo de apertura, Goldman, la mesa de Goldman, para mí eso tiene mucha más validez, dejó claro que hay mucha presión para los fondos long only, solo largos, L-O, ya que tienen un nivel de cash excesivo y en la foto finish de 31 de diciembre no van a salir bien así, y han comentado a Goldman, muchos gestores de estos fondos que podrían realizar compras en los últimos días del mes después de haberse quitado toda la porquería de encima porque muchos de ellos han cerrado valores con minusvalías para que les cuente ya la minusvalía en este ejercicio fiscal, manteniendo los valores con plusvalías, pues si los tienen que cerrar ya los cerrarán el año que viene, pero así el pago fiscal de esas plusvalías lo podrían demorar un ejercicio más, es exactamente lo mismo que se hace aquí, todo este tipo de juegos en los últimos días pues hay que tenerlos en cuenta. Uno de los valores destacados de la semana, ya le iremos a la chicha, que ha sido los datos macro, eso ha sido lo que ha movido mercado, uno de los valores destacados en el día de hoy es Netflix, el gigante de la televisión por cable, que quien no lo tiene en su casa, yo desde luego sí, lo achicharro, yo la verdad es que lo tengo todo, ayer estaba viendo una serie de Disney, el Disney Plus está también bastante bien, yo lo tengo dentro de Movistar y me lo dan también, tengo Movistar, tengo Disney, tengo HBO y tengo Netflix, como saben que soy un fanático de las series y de las pelis, pues mire, ahí está mi vicio, no lo puedo evitar. Bueno, pues Netflix está subiendo mucho, 4,43%, gracias a varias subidas de precio objetivo que se le ha dado a este valor que como podemos comprobar está en una franca recuperación desde el mes de mayo, va un poco a la contra del mercado mientras que el mercado ha seguido con muchas complicaciones, pues desde mayo Netflix ha seguido subiendo hasta que ha conseguido cerrar este gap gigantesco que dejó a principios de abril por culpa de los malos resultados, tiene bastante mérito a la remontada y está siguiendo un canal alcista bastante claro. Bueno, pues hoy más 4,43% es un motivo para que se animen las tecnológicas que de hecho lo están haciendo mejor. También hemos tenido cambio en el indicador Bullenberg de Harnet, mañana en el vídeo de las cuatro claves de la semana lo veremos muy en profundidad, pero ya les anticipo que ha subido a 2,6%, es decir, desde el punto de vista de este indicador por primera vez en varios meses sube de 2% y deja de dar señal de compra una señal que ha estado dando pues durante durante mucho tiempo en cuanto a los flujos dice que ha sido una semana con poca alegría, con flujos pequeños, salidas de 5.000 y pico millones de bolsas, salidas de cash de 5.000 y pico millones, pequeñas salidas de bonos también, no ha estado el mercado muy animado, el mercado está claro que está esperando a ver lo que pasa con la reunión de la Reserva Federal, por lo que tenga que decir el amigo Powell que ya ha demostrado que puede generar días de menos 4 y de más 4% en cuestión de lo que dura la rueda de prensa de una hora y es casi tan importante como el trato de IPC, o sea, una semanita tela marinera, con razón los operadores pues no quieren líos, es absolutamente normal. Repaso por si me he dejado algo y lo tengo todo visto, bien, pues nos vamos a donde de verdad se ha movido el mercado, vamos a ver, el primer movimiento fortísimo, para quien no ha visto el vídeo de crónica de media sesión, voy a poner el gráfico de 5 minutos, hemos tenido un tirón a la baja apoteósico, aquí está, a la hora en que se ha publicado, fíjense que vela, tremenda, un 1,6% de máximo a mínimo en cuestión de segundos, esto es un gráfico de 5 minutos pero todo ha transcurrido muy rápidamente. Todo esto ha pasado tras la publicación del dato de precios de producción, un dato de precios de producción que ha quedado dos décimas peor de lo esperado, se esperaba 7,2%, en interanual ya ha quedado el 7,4% y esto ha pasado también en la subyacente y bueno, pues ya han visto la que se ha liado ahí. Mercado tras esa publicación ha empezado a recuperar lentamente y con razón, lo he puesto en un análisis que está puesto en portada de la web. A ver, el dato de precios de producción para empezar es mucho más volátil que el dato de IPC, no se puede afinar tanto, el caso es que el del mes anterior fue del 8%, 8%, entonces no es tan terrible, al final ha salido un 7,4%, se había previsto un 7,2% pero ha quedado un 7,4%, no es un dato tan terrible y más, ya digo, es un dato que cuesta más dar la previsión, puede tener más rebasamiento hacia abajo o hacia arriba. Además, no hay ninguna tabla de la ley que diga que el PPI tiene una correlación absoluta con el IPC, puede ser que el PPI suba un poco y que el IPC baje mucho, en el medio-largo plazo sí, pero en los datos a corto plazo que es lo que está lidiando el mercado ahora, no, tampoco es tan grave. Por otro lado, si analizamos por qué ha subido un poquito más de lo esperado, nos encontramos con que son unas partidas un poco pintorescas, por ejemplo, una subida de algunos vegetales y de los huevos, en concreto, de los costes de estos productos, de la producción de estos productos, que se han desmadurado un poco, concretamente eso, vegetales, tomates y cosas así y huevos. Y por otro lado, una subida que no es tal subida, que es una subida forzosa de los tipos de interés que se está cobrando por parte de los brokers en las llamadas en los márgenes y todas estas cosas que han subido mucho porque los tipos de interés se están subiendo, han subido un 11,3% y esa subida de los costes que está dentro de la partida corretajes, broker y demás, eso ha sido casi la mitad de las dos décimas que han salido de más. Por lo tanto, tampoco es tan terrible este dato ni tampoco me parece que era para tomárselo así. Spodgum ha dicho cuando ha salido el dato que recomendaba entrar a la contra que cualquier reacción de este tipo hasta el dato del IPC que eso ya es punto y aparte que lo mejor era apostar a que volvía a la normalidad porque es que tampoco es la cosa para tanto. Bien, a las 4 de la tarde aquí miren cómo ha habido una reacción positiva luego ha dudado pero luego ya se ha ido para arriba. Ha salido un dato macro que ha compensado por completo digamos ese relativo mal ambiente mal sabor de boca que ha dejado el dato de precios de producción y me refiero al dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. El dato ha salido mejor de lo esperado y eso a priori suele ser malo para las bolsas y malo para los bonos porque tensa más los tipos y toda esta serie de cosas. Pero ese mal ambiente que seguía dando el dato macro se ha paralizado por completo en cuanto se ha publicado a continuación la subpartida de expectativas de inflación de los consumidores a un año. ¿Cómo podemos comprobar las expectativas de inflación han bajado del 4,9 del 4,9 al 4,6? Y a simple vista como podemos ver son las expectativas de inflación más bajas a un año por parte de los consumidores de todo el ejercicio 2022. Esto es muy bueno esto quita el mal ambiente del dato de PPI y vuelve a dar esperanzas de que el IPC salga razonable. Esta subpartida dentro de la cifra de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan es muy muy vista por los consumidores. Entonces la bolsa le ha dado la vuelta al dato porque entonces ha dicho hombre si en el mismo dato me sale inflación contenida y me sale que la recesión no es tan posible porque el consumidor resiste y ha salido una cifra bastante mejor de lo esperado pues bien para mí no tanto para los bonos porque eso de que el dato haya salido bueno a los bonos no le gusta pero a los bonos sí que les gusta esta subpartida pero para las bolsas todo era bueno las dos inflación a la baja y una recesión más lejana porque el consumidor parece seguir aguantando y hay que tener en cuenta que hay dos datos grandes de confianza del consumidor en Estados Unidos uno es este el de Michigan y el otro es el de confianza del consumidor de Conferesboar no se calculan igual en la encuesta no se preguntan las mismas cosas y el dato de Conferesboar no sé cómo decírselo les hace a los consumidores preguntas más sesgadas hacia su situación laboral mientras que en la encuesta que le hacen a los consumidores a la Universidad de Michigan les hacen preguntas más relacionadas con su relación con el consumo entonces claro en una economía donde el consumo es el 70% del Producto Interior Bruto la recesión siempre sería suave si el consumidor aguanta el problema es que ya veremos lo que aguanta el consumidor porque vean cómo se han evaporado los ahorros de los norteamericanos los ahorros se dispararon con las ayudas que recibieron cuando la crisis del COVID pero se lo han fundido todo el consumo aguanta porque se ha estado tirando de ahorro y ahora qué ahora para que no llegue a la recesión un consumidor de dónde le saca el dinero ya no tiene ese ahorro bueno claro tiene sus ingresos tiene sus pensiones sus nóminas pero ya no tiene todo este colchón de ahorros que es lo que nos ha estado dando una cifra de los consumidores de gasto de los consumidores por encima de lo normal porque estaba este factor que ahora se ha eliminado así que esto habrá que incorporarlo al análisis y bueno y esta ha sido la compensación que ha habido entre los datos macro y al final pues como vemos las bolsas se la han tomado con tranquilidad volvemos al terreno positivo con el SP500 pues ganando un poquito 0.14 pero hay que tener en cuenta que tras el dato de PPI ha llegado a caer casi un 0.8 o 0.9 y el Nasdaq pues también tranquilo ayudado por Netflix con 0.36 pues nada más tienen todas las claves les invito mañana sábado al vídeo con las cuatro claves de la semana intentaré colgarlo como siempre antes de las 11 si no pasa nada raro para que podamos en el DAPSO de una hora hora y 10 minutos como mucho pues resumir todo lo que ha pasado en esta semana que aunque haya sido de puentes en Europa ha sido una semana interesante los que hayan estado de vacaciones y no hayan podido ver los vídeos diarios pues ahí se pueden poner un poquito al día la semana que viene promete así que habrá que tenerlo todo bien analizado para ver lo que podemos esperar si les ha gustado este vídeo les agradecería muchísimo un like que nos ayuda mucho a posicionar el canal o si no lo han hecho pues que se suscriban también y nada más pues agradecerles a todos los amables escuchantes o amable atención felicitarles la Navidad ya nos acercamos a las Navidades subyacentes aún estamos en las Navidades normales ya queda poquito para la subyacente que disfruten mucho que pasen un buen fin de semana y como no pues gracias por estar ahí porque son ustedes muy fieles y da gusto trabajar para ustedes gracias un millón de gracias hasta mañana